este vídeo lo vemos no my top ten favorita en lamborghini huracán custom rap gucci lambo raps amor más a ver el lamborghini sexta y esto es una tienda de gucci vaya horterada de coche oh my goodness pero madre mía bro de verdad algunos gusta este coche algunos gusta esto este rap que le han metido a este coche bro os gusta esto de verdad bro está fresh de verdad bro a mí me parece horrible con la cosa de cosas que se le puede hacer a este coche bro yo por ejemplo este coche a este a este justo antes de antes de meterle este rap lo que hago es cambiar estas llantas son las más feas que de las vuestras llantas las más feas que hay la merece antes de gastarme los billetes en el rap primero me cambio las llantas es una locura este este me gusta más ves me parece más sencillo este coche me gusta más esto parece fake esto parece fake esto parece fake esto se le han bajado la suspensión a muerte a este coche bro que feo se sobró este coche si que mola es no le hubiese puesto el rojo yo de los el rojo de el rojo de los de los de esto como se llama no sé lo que se ha puesto yo de la luz de los faros de delante joder si son miniaturas de vídeos morado este es el mismo coche pero la misma tía cuando fuimos a monaco vamos a pillar el mío y pasamos por monaco vimos uno de estos en negro o lo hicimos uno de estos en negro con todas las movidas estas así en negro esto no puede sacar de casa es imposible son cristalitos puestos pero por qué me enseña tiendas gucci bro que me suda la polla la tienda gucci bro este sí que está guapo este está muy guapo el ambos de anel ya lo he visto bro ya lo he visto es una locura ya lo he dicho ya esto lo veis así y a lo mejor de verdad os lo digo esto a lo mejor lo veis así a la cortera esto lo otro no sé qué lo veis en persona y esto tiene pinta de ser una locura en persona yo tenía pensado hacerme en oro el el evoque en un principio tenía pensado hacerme de oro el el evoque mío porque se lo vi a roche y quería y quería ponerme el evoque el el ambos de oro no pero el evoque pero quería poner de oro se me quitó de la cabeza se me quitó pero tenía pensado de supremo no es un puesto que guapo persona parece muy hortera lo sé y porque feas las llantas que destrozo bro madre mía que destrozo del amor jini tío esto es de ipad madre mía bro con lo guapo que estaría mira qué guapo está este este está guapo o sea esta aunque parezca que tal esto en persona está guapísimo aquí porque dices hostia que mierda esto lo otro no sé qué pero esto esto en persona está guapo de nuevo antes de hacer el rap le cambio las llantas un rap de skin club a quien no le mola tener un lamborghini chicos ahí al reloj sí y aquí tenía este hostia el virus pero el virus tenía el todo terreno lo tenía así está muy guapo no 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 me hagas cosas de gucci no 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 me hagas cosas de gucci eh oh este es el de este es el del dj este como se llama el de skrillex era no o quien era de quien era este bro lo sabe de deadmauz ahí está deadmauz ese es ese de deadmauz este era el de deadmauz bro con el nyan cat este este está muy guay eh este cuando lo oyo digo que sacada El de caos de caos estaría muy guay también un de dragón lore bro este tío está flipado mira que esto osea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!